A mí tampoco hay mano, yo creo que primero le pegan en la rodilla y luego le rebotan la mano, o sea, viene de un rebote. Tampa Padal buscando la opción del centro. A mí tampoco hay mano, yo creo que primero le pegan en la rodilla y luego le rebotan la mano, o sea, viene de un rebote. Tampa Padal buscando la opción del centro.